saludos amigos en este vídeo vamos a ver cómo insertar el smart art para hacer organigramas o diagramas en este caso me voy a la solapa de insertar y voy a activar acá con un clic smart art vemos en la primera opción que están todos los disponibles también hay tipo lista tipo proceso tipo ciclo jerarquía relación de matriz pirámide y de imagen voy a finalmente escoger uno tipo de imagen y voy a hacerlo por ejemplo este voy a aceptar y acá me trae la información del smart art vemos este triángulo del lado izquierdo que al pulsarlo me aparecen las leyendas a escribir los textos como este es un organigrama de dispositivos vamos a colocar los de entrada los de salida los de almacenamiento y si quiero otro cuarto le doy enter y voy a escoger o escribir procesamiento voy a esconder los textos para colocar una imagen en cada uno de estos cuatro cuadros entonces le doy un solo clic al cuadrito desde un archivo y busco una imagen apropiada al tema en este caso voy a escoger esta primera de entrada en salida le voy a dar un clic acá desde un archivo y voy a escoger por ejemplo este no necesariamente estoy cogiendo para un ejemplo almacenamiento le doy un clic ahí desde un archivo voy a escoger por acá este por ejemplo y en procesamiento voy a escoger otra imagen por ejemplo esta cierto para cambiar los colores entonces le doy un clic al smart art y voy a va a la solapa de diseño en la que de esta manera puedo cambiar los colores por ejemplo a multicolor puedo escoger acá esta gama de colores puedo escoger si los deseo tonalidades de azules o con este borde naranja pero si lo que quiero es cambiar el color de cada uno de los cuadros entonces le doy clic teniendo los punticos las bolitas estas alrededor del cuadro y me voy a relleno de la forma acá voy a escoger por ejemplo amarillo en salida le doy un clic y voy a escoger por ejemplo este color en almacenamiento voy y escojo otro color y en procesamiento de esa manera puedo modificar la el formato de cada uno de ellos le puedo colocar un borde de contorno acá contorno de la forma para encerrarlo en un color para repasar entonces le doy un clic al smart art y en diseño puedo ver las opciones de él voy a cambiar para cambiar por ejemplo los los el orden de aparición de entrada salida procesamiento y almacenamiento si quiero tener por ejemplo salida en la parte de arriba le doy clic acá salida y le digo acá subir él intercambia los cuadros por ejemplo procesamiento quiero que esté arriba de almacenamiento le digo subir y entrada abajo de procesamiento le digo bajar y observamos que él hace el modifica la modificación en la pantalla si quiero escribir elementos sub elementos dentro de cada opción a salida por ejemplo le doy enter y luego tap eso hace que él cree una sub clasificación dentro de salida entonces vamos a colocar impresora y enter pantalla en procesamiento también voy a colocar dos elementos estoy al final de procesamiento le doy enter y luego tap enter tap y entonces procesamiento entonces vamos a escoger escribir memoria enter cpu en entrada también hay dos elementos le doy clic en entrada luego le doy enter y tap y entonces voy a colocar en entrada teclado teclado y mouse aunque el mouse no es de entrada es de apuntar y disparar pero por darle clic a unas opciones está considerado de entrada me faltó almacenamiento le doy clic acá en almacenamiento enter y tap entonces discos y memorias listo ahí puedo esconder el texto y de esta manera yo escojo o escribo estos elementos en un organigrama si el vídeo te ha parecido brillante puedes compartirlo con tus amigos e incluso con tus enemigos suscríbete al canal para que te enteres de las novedades académicas y dale clic al like que no te cuesta nada deja tus dudas en la caja de comentario para estar en contacto soy Harold Álvarez